¡Visten los gigantes de la globalización! ¡Barbaría desatada, desesperación! ¡Hambre en seria, guerra y represión! ¡No de lo salvaje, dominación! ¡Falsas profetas, ellos invundrán! ¡Crueles criminales, de lesa humanidad! ¡Estamos padeciendo un nuevo orden mundial! ¡Han venido a esclavizar a la humanidad! ¡Estamos padeciendo un nuevo orden mundial! ¡Han venido a controlar tu mentalidad! ¡Las corporaciones que ostentan el poder! ¡Manejan a los medios según su interés! ¡Ospiran en secreto, con riqueza y religión! ¡Saqueando pueblos sin contemplación! ¡Falsos profetas, ellos invundrán! ¡Crueles criminales, de lesa humanidad! ¡Estamos padeciendo un nuevo orden mundial! ¡Han venido a esclavizar a la humanidad! ¡Estamos padeciendo un nuevo orden mundial! ¡Han venido a controlar tu mentalidad! ¡Gol! 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 Por inocentes, estamos obligados a reflexionar No nos dejaremos reconquistar Grindémonos con dignidad No nos dejaremos aplastar Vamos en defensa de la gente No podemos ser más indiferentes Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Gracias por ver el video.